Las tres etapas previas, una establece la difusión de todo lo que es el protocolo jurisdiccional, el trabajo con las familias, el trabajo con la comunidad educativa, otra establece poner en funciones todo un andamiaje de cosas y la otra fundamental es el tema de la higiene. Para ello se prevé un fondo especial que se llama Fondo COVID que destinará partidas extraordinarias de limpieza para mejorar la higiene del lugar. Porque hay cuestiones específicas, por ejemplo, le doy un caso, las salas tienen que ser limpiadas y higienizadas cada 80 minutos, los baños después de que los niños que solo pueden estar un máximo de 15 minutos en el baño tienen que ser higienizados, o sea, vamos a tener que andar todo el tiempo teniendo en cuenta que la higiene va a ser prioridad absoluta. Siempre lo es en primaria, en secundaria, a nivel inicial, en cualquiera de los sectores de educación, pero ahora hay que hacer hincapié en que hay que tener mucho más cuidado en esto. Esto es un aprendizaje, un aprendizaje constante, pero tenemos que, hay una preparación previa que nosotros desde ahora hasta el inicio de clase estamos previendo un dispositivo para que nosotros aprendamos, pero que también la comunidad educativa, los papás, todos los que integran una escuela estén al tanto de todo lo que está pasando. El protocolo lo estableció Salud junto con el Ministerio de Educación, o sea, ya está hecho esa parte. Lo que tenemos que hacer ahora es conocerlo, absolutamente, no solo nosotros, sino lo tiene que conocer la comunidad educativa para que todo esté clarísimo. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo, el barbijo, el tapabocas, ahora es un elemento esencial de cualquier alumno. No solo tiene que tener uno, tiene que tener dos, o sea, tiene que traerlo. Pero la escuela también tiene que tener una provisión por cualquier cosa. Los útiles no se pueden prestar más. Hay un montón de cuestiones pequeñas que hacen a un todo mucho más grande y que va a favorecer la salud de todos. Nos vamos a tener que acostumbrar a un montón de cosas que antes no eran habituales. Ya el barbijo está internalizado, pero bueno, lo vamos a tener que establecer con nenes de 6 años, con nenes pequeños. Los recreos van a tener que ser diferentes. En el protocolo se habla de una nueva realidad. No normalidad, sino una nueva realidad. Y bueno, esa nueva realidad que nos atraviesa va a tener que ser clarísimas las cuestiones que van a tener que aprender todos junto con nosotros. Por ejemplo, los juegos de pelota, los juegos de fútbol, básquet, esos juegos por ahora van a estar prohibidos en los recreos. No se puede jugar de esa manera. Pero hay otros juegos que sí se pueden establecer. Parece raro hablar de que uno va a interferir en los juegos que eran antes, era el periodo libre de los chicos, pero bueno, por una cuestión sanitaria, ahora lo tenemos que hacer. Y desde el punto de vista pedagógico, hay todo un dispositivo armado para reforzar de alguna manera todo lo que está faltando.